¡Ahhh! 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 Vamos a hacer un tema 100% uruguayo para raptar y después le vamos a pudrir un poco más para seguir un poco con Roca Role ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vamos a hacer Mi País de Roca Role ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Sí! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡AVOLA! ¡Jásters! ¡Ahhh! ¡ Un lugar yo quiero ser parte de ti, de con el protagón, de tu ser. De cuando te quiso ser chista de aguada, y de a par por unos triunas, y soñar con ser canción. Puedo ver, puedo cantar, puedo reír, el canto frito a la vela, hasta que llegue a esto así. Y puedo hacer esta montaña, la flor es suya, porque ya lo dices, odio que siempre me he hecho yo. ¡Vamos, Dios! Gracias a vos, hermosa tierra, la vida santa hoy para salir. Y en esa cual, besa la nubla, y a la nariz o sea el país. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu piel para ver, hasta que llegue el camino. ¿Cuál importa si me cascaré bajo la lluvia, porque ya lo dices, odio que siempre me he hecho yo para ir? Y en esa cual, hermosa tierra, la tierra santa, ya voy para salir. Y en esa cual, besa la gloria, y a la nariz o sea el país. Y en esa cual, besa la gloria, y en esa cual, besa la gloria, y a la nariz o sea el país. ¡Gracias a ti, te luce el camino! ¡Gracias a ti! 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 Si a pobreza ya hoy para salir Gracias a vos En mi país Si a pobreza ya hoy para salir Gracias a vos Es mi país Si a pobreza ya hoy para salir Gracias a vos En mi país Si a pobreza ya hoy para salir